Bueno amigos, llegamos al Dama, lo prometí desdeuda, a esta bella ciudad, muchos dicen que es un pueblo, pero bien es cierto que ya es ciudad, ahorita venía riéndome yo porque, o sea, sin buscar el fatal respeto ni nada, pues ya tienen cooper, tienen al super, tienen de todo ya aquí, y pues pueden venir a pasar un momento rico, ahí hay cámaras que están riendo porque para mí se me hizo muy chido comentar esto porque fue gracioso y si es de que tenía mucho tiempo que no venía, pero dije, vamos a captarle a la gente cómo se viven al Dama, y yo creo que voy a entrevistar a alguien, voy a platicar con alguien, a ver qué me comentan de cómo viven aquí, qué es lo que hacen los fines de semana, y a lo mejor incomodar un poquito a las parejas, a lo mejor por Carlita también por ahí anda grabando, pero yo creo que vamos a ver a quién incomodamos, ya por ahí la gente nos está viendo, y bueno, vamos a ver qué onda, jálate cámara, vénganse. Ya se la van, ¿verdad? Amigos, buenas tardes, estoy grabando para YouTube y para redes sociales, queremos preguntarles nada más, ¿cómo se vive el fin de semana aquí en Ciudad del Dama? ¿Se nos pueden decir un poco? Sí, no, pues está padre en la tarde. Está padre en la tarde, ¿qué es lo que acostumbra la gente a hacer aquí? Nosotros no somos de aquí. No, son de aquí, vienen también a disfrutar, qué padre, ¿y cómo la ven ustedes? O sea, venir y relajarse un rato. Está muy rico. Está muy a gusto, ¿verdad? Está muy tranquila, muy bonita. Echar la novia, echar la novia, pareja, novios, esposos, ¿cuánto tiempo tienen ya? Ocho años. Ocho años, si no se han aburrido, no, no es cierto, no se crean. Muchas gracias, con permiso.